Pleno verano en Magallanes y muchas familias no saben qué hacer. Por ello mismo, el Ceremi de Cultura y las Artes, Diego García, nos comentó sobre la cartelera cultural para este periodo de verano. Bueno, afortunadamente tenemos una gran cantidad de actividades tanto generadas por nosotros como Ceremias de las Culturas como las distintas municipalidades y algunas también apoyadas por el gobierno regional. Eso nos ha permitido ofrecerle a la comunidad una amplia parrilla programática para estos meses de enero y febrero específicamente y que ha sido muy bien recibida obviamente por el periodo de vacaciones tanto por los habitantes de la región como por quienes nos han visitado. Talleres de bordado, actuación, canto y durante esta semana comenzaron unos talleres circenses. Son parte de lo que ofrecen distintas juntas vecinales de forma gratuita para sus vecinos. Por ello, el Ceremi invita a estas juntas a ofrecer más propuestas a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas. Y aprovechamos también de invitar a los dirigentes, las dirigentes de las juntas de vecinos a que nos presenten propuestas para que nosotros podamos apoyar este tipo de iniciativas. Además de talleres y visitas por puntos turísticos de Magallanes, para este 14 de febrero habrá una intervención urbana para celebrar el Día de los Enamorados. En el marco del Día del Amor y la Amistad vamos a tener una intervención urbana en el centro de Punta Arenas, en la Plaza de Armas específicamente durante la tarde. Vamos a estar entregando más detalles, pero es una intervención de un destacado artista visual nacido aquí en la región de Magallanes, Felipe Betancourt, que nos va a visitar ese día con una performance de máscaras, de flores, para compartir con todos los transeúntes. Ya sabe, para este mes de febrero hay diversas actividades para que pueda realizar solo o con su familia. Solo debe consultar a su junta vecinal o revisar las redes sociales de la Ceremi de Cultura.